¡Eso! ¡Aquí estamos! ¡Ay, qué gusto! ¡Hola, corazón santo! ¡Papazón de melón! Oye, qué gusto, mi querida Garrita. ¿Cómo estás, Olga? Muy bien, muy contenta. Años de no verte, mi querida. Te veo muy sana. Así andamos, sana. Sí, qué bueno, qué bueno. Buen nota, esta palabra. Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo a la papaya no le doy una premia nota. ¿Dónde te habías metido? ¡Mande! ¿Cómo? Porque te nos desapareciste un rato. Pues ya sabes, andaba de gira por el mundo. Me quise salir un poco del medio artístico porque ya no aguantaba a los reporteros. Y la verdad, pues me fui un rato a dar la vuelta por el mundo. ¿Y ahora qué estás haciendo? ¿Qué traes proyectos? Y ahora, en cuanto llego a México, muchas gracias. Luego, luego me habla Archivalardi para entrar a una obra de teatro. Y dije yo, válgame Dios, voy llegando y ya luego, luego. ¡Ay, pues qué bueno es tu talento, mi niño! Muchas gracias, cosita santa. Oye, ¿qué trata la obra? Fíjate que estamos por estrenar el 3 de noviembre. ¿Se puede decir dónde? Sí. En el Foro Viena vamos a estrenar esta obra de teatro que se llama El Briago de Oz. ¡Ah, no! ¿Y quién es El Briago? ¿Quién es? Pues en realidad es Archie, pero el actor es otro, es otro personaje. ¿Seguro? Sí, de hecho, por eso no vino hoy, porque está bien crudo en su casa. Está bien crudote. Oye, pero es una, me quiero imaginar que es como una parodia. Es una parodia del Mago de Oz, obviamente, y en esta obra me tocó ser el espantapájaros. Ay, mira, casualmente yo le hallo muy bien a este tipo de cosas, ¿verdad? Uno nunca sabe. Voy cruzando la pierna, no vaya mal. Soy el espantapájaros, no el espantanalga, como el espantájaros, sí. Oye, mi niño, ¿quiénes más están? ¿Qué personajes tienen? Cuéntanos, por favor. Pues es, como dices tú, es una parodia del Mago de Oz. Ahí está en pantalla el elenco. Está, obviamente, Archie Ballardi como productor de esta obra. Está el Gus Rodríguez dirigiéndola. ¡Uy, guau! Está el Perro Guarumo. ¡Ay, el perrito, mi niño! El Perro Guarumo. Está David Vázquez, Violeta Isfell. Flor Martino. Ahí está también. Ausencio Cruz. Ausencio, que él es el Briago, precisamente. ¡Qué bien! Y, bueno, está Marvy, que ganó de Asperreír. Marvy, mi niño, sí. El primer lugar de Asperreír. Ahí estoy yo, mira. ¿Tú eres? ¿Tú eres? Yo soy el espantapájaro. Ah, el espantapájaro. Sí. Y Rosa Concha, que es la bruja. Es la bruja del norte, sí. Ah, oye, pues un alentazo, mi carrita. La verdad, es una obra muy divertida. Está muy padre. Estamos ahorita en los ensayos finales, ya para estrenar el próximo tres. Y en los ensayos nos pasamos unas divertidas enormes. Tú sabes de eso, ¿no? Ya le dije que me invite, le dije a Archie que me invito a los ensayos. No, obvio, tienen que ir todos los de aquí. ¡Camarobajos, van a ir! ¡Sí! Gracias, corazones. Oye, pero decirle a la gente, porque se ha puesto como que de moda este tipo de parodias. ¡Se pueden callar! O si quieren esperamos a que terminen. Sí, por favor. Gracias. Este tipo de parodias de obras se han puesto muy de moda y algunas son muy subidas de tono y hasta caen de repente en lo vulgar. La de ustedes no es así. Ustedes es divertida, es jocosa, ¿no? Sí, es divertida. Obviamente es para adultos porque se maneja un lenguaje de adultos. No es nada salido, como dices tú. Es tal cual hablamos todos, ¿no? Así es. Obviamente en los medios de comunicación no podemos por cuestiones, pues ahora sí que obvias. Pero en la vida normal, como hablamos, tal cual. Y de hecho está muy padre porque, fíjate, déjame decirte que en esta obra del Briago de Oz, cada uno de los personajes tiene su característica muy especial. Por ejemplo, el espantapájaros es un personaje que obviamente como está hecho de paja, pues no tiene memoria y se le olvida todas las cosas. Ay, no me digas. Y aparte pues es gay, no sé por qué me dijeron que... Ah, ¿por qué? Pues no sé. Bueno, claro. Yo no sé, yo nada más lo hago. Y bueno, el hombre de latas es este... David Vázquez. David Vázquez, que él es yucateco, habla chistosísimo. Este, luego está... ¿Qué es una cervezota? ¿Rosa Concha? Está, en vez del león, ya ves que en el Mago de Oz hay un león, aquí hay un tigre. Ah, ok. O sea, es un tigre, pero es un tigre español de, ya sabes, el de acá de Shrek. Ajá. Que es bien Motorola. Ah, qué padre. ¿Es Ausencio? ¿Es Ausencio Cruz? No, Ausencio Cruz va a ser el briago, ¿no? Ah, no, él es el briago. Entonces, ¿quién es el tigrillo? Él es el briago de Oz. Él es así como que, wow. Ok, ¿y el tigrillo quién es? El tigre es Barbie. ¡Ay, Barbie! Sí. Ay, saludos, chamaco. Este, está Violeta Isfeles Doroteta. Ah. No por Teta, sino por Teta. Ah, ok. Yo pensé que por Teta. El perro Bermúdez es Teto, porque es el perro de Teta. El perro Guarumo. El perro Guarumo. Sí. Es que dijiste el perro Bermúdez. ¡Oh, no! Y dije, ¿qué le encaso? Y si había el narcoto. Ahí es donde los oloños se hacen su nido. Ya lo andaba yo recando. El perro Guarumo Oscar Burgos, ¿no? El perro Guarumo Oscar Burgos, que bueno, él es el perro de… De Toto. De Toto. De Toto en Malmaga de Ojo. De Doroteta. De Doroteta, sí. Doroteta. Y van a alternar funciones, si bien recuerdo, la señora… Sí, tenemos a Violeta Isfeles, que es Doroteta, y su suplente es Flor Martino. Ah, muy bien. Y Flor, un beso en la boca desde aquí, mi querida Flor. Ay, ajá, tú bájale. No, es mi amiga, Flor. Fuimos juntos en la guardia esta del Seguro Social. Oigan, y yo puedo alternar también por aquello de la teta, ¿no? Sí, ¿verdad? Ay, cosita. Yo puedo alternar también, voy a hablar con el producto. Bueno, estaba yo pensando en invitar a tu compañera para que hiciera ese personaje. Ah, también. Ah, también. Creo que sí le queda bien. A Cristal, también. ¿Sí te gustaría, chamaca? Allá está, yo pongo lana en esa obra, sí. ¿Estás viendo que ese hombre está enamorado de ella, cara? Oye, ¿y ahorita estás en radio? Ah, mi programa, Ángel, gracias. Bueno, sí. Mira, 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 mira. ¿Me están diciendo allá? Es que me dicen. ¿Y a qué? Es que vienen drogados. Sí. Mónsate para entenderte. Ah, bueno, muchas gracias. Entonces, este, por ahí me preguntaban que si sería el programa de, 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 ya párate. Ajá. Este programa lo dejé hace dos años. ¿Cuánto te fuiste a recorrer el mundo? Sí. Oye, pero terminaron bien, ¿no? No, claro. No, 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 fue una presión personal. Y ahora, ahora trabajo en, en Exa FM. ¿Desde Guadalajara? Desde Guadalajara, soy un programa independiente a MBS, yo produjo mi propio programa. Ah, ¿toda? Y, y obviamente la cadena a la que le estamos ofreciendo el producto es MBS Radio. Ok. Y ahí están transmitiéndose en Guadalajara, Aguascalientes, Acapulco, Oaxaca, Tepic, Orlando. Ah, wow. Y, bueno, ya estamos cerrando Ciudad de México con el programa de un servidor que se llama Los Garraquilers. ¿Estás tú solito? No, tengo un compañero que es Pedro Fernández, no el cantante. Yo te lo juro que yo no fui. Oye, ¿ves de la mañana? Es un programa de 10 a 1 de la tarde que lo pueden escuchar a través del Facebook de Los Garraquilers. O en estas ciudades que les digo a través de XFM y próximamente aquí en la Ciudad de México. Ah, qué padre, Garrita. Pues mucho trabajo. Ven, gracias a Dios. De benditos a Dios y muy contentos de haberte tenido aquí. Ah, bien linda tu corazón. Sí, nos da mucho gusto. Recordémosle nada más al público cuándo se estrena esta obra. 3 de noviembre, 8 de la noche, en el Foro Viena. Ahí vamos a estar estrenando para que vayan todos. Ustedes están invitados, yo les pago su boleto. Ah, hola, les conste. Señor productora de la obra, que es mi cuenta. Corre por mi cuenta. Sobre todo el camarero fue este que está papazón de melón. La azucadona. Sí, la azucadona. Vive lejos, vive lejos. Vive hasta en esta. Así como lo ve chaparrito, mira. Pues mira, ya le vi el tenis y yo dije, sí, va, corazón. Ah, porque no has visto esto, que no más. Bueno, mira, este tipo de zapatos son traidores porque la punta no traen. Mira, no hay nada, mira. ¿Ves? Mira, mira. O sea, me tiró, me volvió a tirar. Ya me la sé, yo. Oye, me voy a dormir, me voy a dormir. Oigan, ya nos vamos con la garra, pero no se muevan porque ahí viene banda cocodrilo. Ya llegó y ya está aquí. Vamos a rechar, ustedes quedó el camarón. ¡Bravo! ¡Bravo!